¡Hey! ¿Cómo están? Pues hoy vamos a aplicar un intercomunicador a este casco de la marca Axis Es de la línea Drakken Star, así que vamos a ponerle ese intercomunicador de la marca Freecon Lo primero que vamos a hacer es quitar los interiores del casco Entonces vamos a abrir, metemos la mano adentro del casco y lo que vamos a hacer es separar donde está la almohadilla Vamos a sentir que en este caso está amarrado por botones Entonces lo único que hay que hacer es seguir para encontrar donde están los botones y ir a la mano Una vez que ya hemos zafado la almohadilla por la parte de adentro simplemente jalamos Y ya tenemos la almohadilla fuera del casco La ventaja de estos cascos es que ya están preparados para intercomunicador Por lo tanto aquí ya nos marcan el hueco donde van las bocinas En caso de que tu casco no tuviera este hueco va a ser más complicado donde poner las bocinas Porque tienes que calcular donde entra tu oído sin que te lastime el casco Pero en este caso va a ser mucho más fácil Y ya que tenemos una almohadilla fuera ahora hay que quitar la otra Y ya retiramos las dos almohadillas y de esta misma manera podríamos retirar las puras almohadillas En caso de que quisiéramos lavarlas porque ya se ensuciaron con el sudor, con maquillaje o lo que sea Ahora lo que vamos a hacer es agarrar estos velcros Vamos a quitar el papelito que tenemos aquí atrás Y ya que hayamos quitado el papelito ahora lo vamos a pegar donde nos marca el hueco de la bocina Lo pegamos y repetimos el paso del otro lado Ahora todos los intercomunicadores van a tener dos bocinas pero un cable es mucho más largo que el otro Eso es porque el intercomunicador siempre van del lado izquierdo Por lo tanto la bocina más larga va a ir del lado derecho En la parte de atrás de la bocina vamos a encontrar que vienen los ganchitos para que se pueda pegar en el velcro Entonces solo simplemente lo ponemos Y en este caso vamos a levantar el relleno y lo vamos a pasar por debajo de este Y pegamos la bocina del otro lado En este caso vamos a utilizar este clip que es la montura Por lo tanto vamos a utilizar la herramienta para aflojar este par de tornillos y poder quitar esta tapita Y ahora ya que lo tenemos un poco abierto lo vamos a introducir en el grosor del casco Para que de esta manera aquí entre el intercomunicador Y ahora lo único que hay que hacer es atornillar estos tornillos Al ser un casco integral o sea que es un casco cerrado Vamos a utilizar este tipo de micrófono Ya que los flexibles normalmente se utilizan en los cascos abatibles Y lo que vamos a hacer nuevamente es quitar el papelito Y esto lo vamos a pegar calculando el centro de la boquilla Y simplemente conectamos el micrófono a los demás cables Conectamos el intercomunicador con los cables Colocamos el intercomunicador Y todos estos cables los vamos a acomodar de tal forma de que nos podamos colocar la almohadilla Sin que nos estorben los botones Y listo ya tenemos intercomunicador para estar platicando, escuchando música, recibir llamadas mientras manejamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!